Saludos, muy buenas tardes, noches ya desde el Estadio Insular de Las Palmas de Gran Canaria donde estamos esperando que de un momento a otro comience el gran festejo futbolístico que la Unión Deportiva Las Palmas ha preparado para homenajear a la gran hinchada canaria en este ascenso de la Unión Deportiva a la primera dimisión del fútbol español después de 12 años vamos a presenciar una gran fiesta de fútbol porque hoy hace su presentación como flamante campeón de Europa nada más y nada menos que el Real Madrid, recién llegadito como quien dice de París tras los días de fastos y de celebraciones el Real Madrid comparece ante el gran público lo hace aquí a través de las cámaras de Antena 3 y desde el Estadio Insular con un equipo en el que van a jugar Ilner, Jerem y Julio César, Iván Campo Caranca Sanchís Redondo y García Zafra, la gran novedad de la cantera Ionienovic, Fernando Morientes y Valic es decir una alineación con la suficiente entidad para ofrecer espectáculo ante la Unión Deportiva Las Palmas insisto, nuevo equipo de primera división, campeón de la segunda división española desde el Estadio Insular para contarles lo que ocurre en este apasionante espectáculo futbolístico Bien amigos telespectadores, aquí seguimos en el Estadio Insular de Las Palmas de Gran Canaria, un honor para todos nosotros para el equipo de Antena 3 Televisión el poder disfrutar de una fiesta del fútbol tan extraordinaria como la que a buen seguro nos van a ofrecer hoy aquí dentro de escasísimos minutos la Unión Deportiva Las Palmas y el Real Madrid, el campeón de segunda, flamante primera ante el campeón de Europa que hace su premier en este escenario siempre tan coqueto, siempre tan hermoso y siempre tan ansiado por los que pues hace muchos años, para qué les vamos a engañar veníamos aquí a ver partidos, ojo, no solo de primera, también de segunda, años A y por supuesto en los tiempos de extraordinaria gloria y auge del fútbol de la Unión Deportiva Las Palmas que ya está ahí otra vez con los grandes del fútbol español les vamos a acompañar a lo largo del partido gozando con el privilegio además de tener a dos comentaristas de verdadera excepción el uno está en el presente de todos ustedes porque trabaja para el fútbol de la Unión Deportiva Las Palmas el otro es ya historia, aunque bien reciente, del fútbol español hablo de Daniel Alberto Carnevali y de Rafael Martín Vázquez don Daniel Alberto Carnevali, muy buenas noches buenas noches ¿no sabe usted el placer que es tan grande para los que vivimos incluso siendo chicos, aquellas tardes de gloria con la Unión Deportiva Las Palmas y con la selección argentina, por supuesto? sí, bueno, por supuesto, son muy buenos recuerdos por supuesto, ya ha pasado y para mí también es un placer porque tantas veces de verte y escucharte en televisión y hoy tengo el agrado de estar al lado tuyo y escucharte y bueno, siempre es una experiencia enriquecedora yo recitaba de memoria aquello de Carnevali Wolf, Vargas, Elevi, la selección argentina muy buena selección, yo creo que fue un muy buen momento futbolístico de Argentina con Enrique Omar Sibori de entrenador que bueno, por unas ciertas circunstancias dejó de ser entrenador de esa selección y bueno, después en el Mundial no realmente no hicimos el papel que realmente tendría que haber hecho eso, pero de todas maneras creo que fue un paso importante para que de ahí en más la selección argentina le diera prioridad a sus selecciones y empezar a conseguir títulos internacionales y los triunfos y los éxitos logrados por los Carnevali, Wolf, Indice y compañía en la Unión Deportiva de las Palmas para qué os lo vamos a contar ustedes y se lo saben prácticamente de memoria mucho mejor que nosotros tuvieron el privilegio de gozar tantas y tantas tardes de gloria Don Rafael Martín Vázquez nos las dio también a todo el fútbol español Rafa, muy buena noche Hola, buenas noches También un privilegio y un honor Pues igualmente, yo creo que el estar aquí con vosotros y compartir este partido es algo extraordinario y lo que tú has dicho al principio va a ser una fiesta en todos los sentidos Una fiesta del fútbol que es lo bonito porque a veces se pide y se demandan los puntos porque sin puntos, sin clasificaciones parece que no hay trascendencia en un partido pero el espectáculo aparece precisamente en estos amistosos mucho más que cuando se juega uno la vida en un partido Pues sí, porque teóricamente los equipos están mucho más presionados se están jugando los tres puntos como tú apuntas y en este sentido hoy todo el mundo lo que piensa es en hacer un partido bonito por supuesto los dos equipos quieren ganar porque está en juego el prestigio y el demostrar bueno, pues sobre el terreno juego quién puede ser el mejor pero evidentemente el motivo fundamental es agradar al público a los espectadores que lo sigan por televisión y bueno, convencer y sobre todo que la gente disfrute Eso es lo que vamos a hacer, disfrutar ya lo verán que habrá una gran fiesta del fútbol Carlos Domínguez ahí desde la banda junto a los vestuarios el campo va encontrando a Comodo porque brillo y espectáculo lo tiene siempre, claro Efectivamente, ya decíamos que a medida que iban pasando los minutos el público iba a responder a esta cita además cuando el Real Madrid es el que está en el campo y en el campo también prácticamente pisando la línea el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas Sergio Cresci, muy buenas noches Buenas noches Es una noche para estar tranquilos cuando menos, ¿no? Bueno, tranquilo, tranquilo porque el resultado no tiene mucha importancia pero hay que ganar siempre en el fútbol Bueno, ¿ha preparado este partido de manera especial o es un partido, digamos, más tranquilo que el de los que prepara en la liga? Eso es un partido donde tanto los futbolistas como los aficionados deben disfrutar a máximo Bueno, en realidad debemos siempre disfrutar de un partido de fútbol Otra cosa es que, bueno, estos malditos puntos que nos obligan muchas veces hacen jugadores jugar con una tensión más de lo debida y ya no juegan con tanta tranquilidad y esto siempre se refleja en el juego porque cuando tienes una obligación es difícil, difícil, difícil demostrar todo lo que sabes Bueno, y una pregunta ahora ya más personal hoy por fin se decidió a renovar por este club un añito más ¿Qué significa para usted quedarse por aquí? Bueno, significa esperar pasar un año como este disfrutando de la gente de la gente que he conocido fuera de campo y dentro del trabajo que como todos los años hay que trabajar día a día con muchas, con las ideas muy claras hay que confeccionar la plantilla lo que creemos que se puede hacer y a partir de entre 20 y 24 de julio entra con una ilusión enorme para afrontar una liga de las estrellas una de las ligas más importantes del mundo más importantes de Europa una liga de donde han salido tres semifinalistas de Copa de Europa de la competición más fuerte del mundo y para mantenerse que es nuestro primordial objetivo hay que hacer cosas muy bien, muy bien porque hemos visto este año de equipos como Betis, Antioquia, Madrid o Sevilla que son históricos en nuestra primera división no ha conseguido mantener mantener la categoría por distintas razones entonces ya nosotros que somos un equipo modesto con una gran afición debemos desde el principio entrar muy fuerte un resultado para hoy que sea que ganemos vale, gracias mister bueno, eran las palabras de Sergio Cresic que no pierde la esperanza de ganar hoy al actual campeón de Europa ni la esperanza ni la sonrisa porque afortunadamente bueno, Cresic no es un hombre excesivamente alegre pero hoy tiene razones de sobra en unos minutos estamos y les contamos el Real Madrid Unión Deportiva Las Palmas de homenaje a la afición insular y un buen saludo amigos de los espectadores de nuevo desde el Estadio Insular de Las Palmas donde en breves instantes va a dar comienzo ya este partido de homenaje a la afición insular canaria por el ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas nada menos que 12 años después del descenso de categoría a la división de oro del fútbol español a la Liga de las Estrellas en la que militará para decir de la próxima temporada a los acordes del We Are The Champions porque son dos campeones comparecen en estos momentos la Unión Deportiva Las Palmas y el Real Madrid y el Estadio Insular escenario siempre de grandes espectáculos futbolísticos vuelve a recobrar no solo ese color y ese sabor que no perdió nunca sino también ese aire de lujo el aire de ver a la Unión Deportiva Las Palmas como equipo de primera división el placer y también el privilegio de ver al Real Madrid en su primera comparecencia tras proclamarse flamante campeón de Europa campeón de las Champions en el partido disputado la pasada semana en París vuelan al cielo de Las Palmas de Gran Canaria en los globos blancos azules y amarillos distintivos de los contendientes en el partido que va a comenzar en breves instantes y aquí en los comentarios de Antena 3 Televisión que se ha querido sumar a esta fiesta extraordinaria del fútbol a este maravilloso espectáculo lleno de colorido a la presentación flamante del Real Madrid como campeón de Europa al homenaje a la Unión Deportiva Las Palmas como equipo flamante de la primera división los acompañan dos hombres ilustres el uno del Real Madrid el otro de la Unión Deportiva Las Palmas se acordarán ustedes como no fue gloria y leyenda del fútbol internacional el portero que fuera de la selección argentina y de la Unión Deportiva Las Palmas Daniel Alberto Carnevali un privilegio contar con su presencia y Rafael Martín Vázquez que también necesita menos presentación porque le tenemos más reciente mucho más reciente Rafa muy buenas noches hola buenas noches aquí están los dos dispuestos a gozar de una fiesta del fútbol Carnevali porque esto en efecto es una gran fiesta del fútbol yo creo que sí hace muchísima gente que la gente de Las Palmas estaba esperando eso y bueno lo mejor de todo creo que el recibimiento impresionante a los dos equipos dos campeones para la afición de Las Palmas creo que lo mejor jugar ya en primera división y con el campeón de Europa yo creo que más no se podía pedir creo que como lo estamos diciendo va a ser un muy buen espectáculo hoy prácticamente no hay tensiones no hay puntos en juego y bueno hay dos equipos en el campo de juego por supuesto dispuestos a ganarse pero con eso como se dijo tratar de jugar al fútbol creo que eso es lo que va a haber hoy 12 años ha habido que esperar pero merecía la pena ¿verdad? yo creo que sí realmente yo hace tiempo que estoy aquí pero hacía muchísimo tiempo que no estaba y realmente lo que vivió y lo que se vivió aquí con el ascenso de Las Palmas fue realmente impresionante mucho tiempo ahí está el equipo que va a oponer la Unión Deportiva a Las Palmas donde ha renovado por cierto hoy mismo Sergio Kresic como entrenador para la próxima temporada el hombre del ascenso van a jugar Amador en la portería es prácticamente el equipo titular salvo alguna baja como la de Sequeiros o la de Loy que no pueden estar Osikovic el guardameta de la selección yugoslava van a jugar Amador en la portería Ramón Sarasua Olías y Paqui en defensa Pablo Ládogo Quesada Sanguis el británico y Robert Yarni que fuera jugador del Real Madrid en el medio campo y arriba el brasileño Rinaldo y el sevillano fuera del Atlético de Madrid también Luis García de Benete esa es la formación inicial de la Unión Deportiva a Las Palmas de la UDE otra vez en primera división por el Real Madrid va a haber un equipo de lujo a pesar de las ausencias tenemos aquí jugadores para dar espectáculo más que sobrado el once que va a oponer a la Unión Deportiva a Las Palmas Vicente del Bosque va a estar integrado por Bodo Illner en la portería en la línea defensiva Jeremy Julio César Iván Campo y Caranca en el centro del campo Sanchís Fernando Redondo y atención a este chaval Conrado García Zafra a quien hace debutar con los grandes Vicente del Bosque en este parecido homenaje en la Unión Deportiva en la Unión Deportiva a Las Palmas un interior absurdo de Madrid del barrio de Moratalaz precisamente y arriba Oñenovic Fernando Morientes y Bolich esa es la formación inicial del Real Madrid con el arbitraje que va a correr a cargo del señor Pérez Pérez de la segunda división colegiado de Las Palmas de Gran Canaria ahí teníamos a Sergio Cresic y a Diego interos los dos hombres que han llevado a la Unión Deportiva a Las Palmas con el apoyo incondicional de esta hinchada impagable a la división de honor del fútbol español y el Real Madrid que se presenta como flamante campeón de Europa y Rafa Martín Vázquez que vuelve aquí al Estadio Insular 12 años después ahora como comentarista la última vez que jugó el Real Madrid aquí fue en el año 87 y ganaron ustedes 0-2 Sí, así es ¿se acuerdan? Así es, sí Bueno, hace bastante tiempo ya éramos mucho más jóvenes pero sí, sí, me acuerdo me acuerdo perfectamente Comienza el partido y el Real Madrid con el balón en su poder pelotazo largo de Iván Campo ha cortado Olías Tomás Olías el madrileño que jugara muchos años en las filas del Real Betis Balompié pelotazo largo a la posición de extremo derecho de Las Palmas cortó Caranca ahí banderazo del juego de línea decretando el fuera de juego de Balic que forma como decimos con Onienovic y con Morientes en el trío ofensivo del Real Madrid en este encuentro jugando la Unión Deportiva Las Palmas en el centro del campo pelota abierta a la izquierda para el cantino Paqui que intenta jugar arriba con Tebenet se cruza Julio César el envío de Julio César al centro del campo la pelota dividida ahí peleaba Sandwich por el balón que ha terminado cayendo los pies de Coldo Sarasúa impulsa arriba tocó de cabeza Caranca intenta controlar Balic Fernando Redondo el que juega en corto con Balic entregó al Balic a recuperar la Unión Deportiva Las Palmas está pidiendo Yarni el pase en profundidad se entretuvo ligeramente ahí Pablo Lago y ha terminado recuperando el Real Madrid falta sobre Fernando Redondo el eje el conductor de juego del Real Madrid uno de los hombres a los que también la afición canaria la afición de la Unión Deportiva Las Palmas tenía muchas ganas de ver in situ aquí naturalmente como a todo este Real Madrid de las estrellas a pesar de las ausencias de los hombres que están con la selección española es indudable que Vicente del Bosch ha conseguido configurar un equipo que promete un gran espectáculo Peri Sonienovic intentaba penetrar cortó sin embargo Sandwish dando en el medio campo Olías la pelota hacia la banda derecha para Jaime Quesada el envío largo en profundidad vamos a ver que intentan jugar Pablo Lago con Renaldo esperando el centro Renaldo esperando el centro Tebered no llegó ninguno de los dos al esférico y la pelota suelta que viene de nuevo para el Real Madrid Deportiva terminando más y controlando el balón el envío en profundidad de Tebered lo ha cortado Iván Campo pelotazo arriba controla otra vez a las uvas se está haciendo por momentos dueño del partido la Unión Deportiva de Las Palmas la cortina la banda derecha otra vez va a abrir el centro con peligro el corner que está de fuera de juego que parecía por lo menos si lo teniendo en línea indicaba situación antirreglamentaria de algunos de los atacantes de la Unión Deportiva de Las Palmas cuéntenos Carnevali esta Unión Deportiva juega mucho al fútbol o ha sido un suplicio eso de ascender a segunda con lo dura que es la segunda ha sido un suplicio ha sido un ascenso muy trabajoso le ha costado mucho trabajo manejar los partidos lo ha hecho por supuesto con mucha seriedad con mucha disciplina pero hoy noto una Unión Deportiva mucho más suelta con mucho más poder ofensivo o sea Pablo Lagos está llegando mucho más Minizangui también está tocando mucho mejor el balón yo creo que hay mucho más soltura en el equipo y está tratando de demostrarle a su afición que puede estar en primera edición pues el balón es para el Real Madrid va a sacar de de falta Van Campo pelotazo arriba buscando la cabeza de Fernando Moriente se anticipó Olías pelea Norienovic y Paki una carga antideclamentaria del jugador jugoslavo del Real Madrid 12 años decíamos que faltaba a la Unión Deportiva en las Palmas en primera división y 12 pues vimos por el septiembre del 87 decíamos cuando el Madrid ganó el 6x-0-2 así es me parece que lo comentamos antes del partido Hugo Sánchez y el otro bueno no me acuerdo todavía en el momento pero marcaron Hugo Sánchez se ganó y ese fue el último partido en septiembre del 87 que la Unión Deportiva de las Palmas jugó precisamente frente al Real Madrid en el último partido en el último partido que jugaron los blancos 12 años que ya ha llovido desde luego que sí en aquel partido marcaron Hugo Sánchez y Jankovic exacto buen pelotero Jankovic exacto un jugador que vino sin mucho nombre y sin embargo dio un rendimiento extraordinario ahí está jugando Tebenet pelotazo vamos rozando el palo el primer asusto en la portería que está defendiendo Bodo Illner en ese disparo de Luis García Tebenet la pegó con verdadera intención Sí Javier además yo creo que hay un yo estoy viendo que el Madrid puede pasar algunos apuros porque está jugando en principio con una línea de cuatro en la cual la banda izquierda supuestamente tiene que ser por Caranca y Caranca es un hombre que se suele venir al centro porque normalmente juega por el centro de central y yo creo que ahí es por donde las palmas puede aprovechar de hecho ha habido algunas incursiones y han llegado con peligrosidad y luego el Madrid pues está en medio campo con dos pivotes que Redondo y Sanchís y quizás no esté tampoco demasiado acostumbrado sobre todo Redondo que es el hombre más fijo y eso está haciendo que la unión deportiva pues esté llevando quizás más el ritmo del partido y el control Empujada por el público que naturalmente le pone ese colorido extraordinario al graderío del estadio insular pero también tiene un calor enorme en esta maravillosa noche Canaria todo se ha dicho de paso porque hace una temperatura verdaderamente deliciosa y delicioso es el espectáculo futbolístico que estamos presenciando y que nos está preparando el flamante campeón de la segunda división pelotazo de Sandwich buscando a Robert Jerny se cruzó Jeremy Njita balón para el Real Madrid arriba Jeremy viene a controlar Fernando Moriente trabaja con el pecho Sanchís arranca pasa la división y buscaba profundidad Zabalic se cruzó Paki y la toca bien en corto la Unión Deportiva Las Palmas para salir con orden y con concierto el británico Vincent Sandwich jugando en corto para Reynaldo recuerden a aquel hombre que vino al Departino de la Colonia otra vez este venena metió de punteras está pegándola con intención un poco lo que decía Martín yo creo que Billy Sangui y Ramón están más acostumbrados a esa posición están tomando un poco el medio campo y están aprovechando justamente la banda derecha con Pablo Lavos yo creo que le van a crear situaciones de gol y pedido a Real Madrid como es el caso de Fernando el caso del propio César el central Villa ya recuperado de tantas dolencias y tantos problemas el malacitano Sousa o Epitie el moreno jugador dentro del bosque que se parece a Nelka y que juega con cierta soltura ahí arriba es catalán a pesar de tener ascendencia guineana es catalán Epitie y puede tener va a tener seguro en el transcurso del partido una oportunidad luego este encuentro nos va a permitir ver y gozar del fútbol del clamante campeón de Europa pero también luego avanzado a la segunda parte Bislumber algunas de esas novedades que siempre acaban por despuntar en el Real Madrid ahí está jugando muy bien Sanchis se triangulaba perfectamente con Onienovic se cruzó sin embargo Lías porque claro Rafa hablábamos de estamos hablando de este chico que está jugando con el dorsal 37 en la espalda Conrado García Zafra un interior zurdo y fino un 10 de los de antaño cuidado la colada de Valic por la izquierda pero es que hace 4 días también veíamos a Casillas y hace un poco más a Raúl si ya son estrellas bueno yo creo que lo que está claro es que es importante yo creo que Vicente es un hombre de la casa es un hombre que conoce la cantera y yo creo que como tú apuntabas durante el partido vamos a tener oportunidad de ver diferentes jugadores de la cantera vamos a ver ese saque de esquina que va a votar Perisa Onienovic llegaba con intención Morientes pero sin posibilidad de remate si decía eso que Vicente es un hombre que conoce muy bien a la gente de la cantera y yo creo que no solamente hoy sino los partidos que puedan tener hasta el final de temporada y la pretemporada pues va a servir para intentar incorporar a algún chaval yo creo que hay buenos buenos talentos y que poco a poco lo que hay que hacer es darle su oportunidad claro que sí la cantera del Real Madrid es inagotable y a poco que se le mire contento y con un mínimo mimo jugadores salen para dar y hasta para regalar en este caso mejor para vender que siempre es una fuente de ingresos muy notable para las arcas de un club que también está acostumbrado a los grandes desembolsos económicos para adquirir a las grandes figuras Manolo Sanchis incombustible inoxidable desde luego y además yo creo que lo que está claro es que es un hombre veterano es un hombre experimentado y yo creo que es importante tener este tipo de jugadores en un equipo como el Real Madrid porque a lo mejor no es para jugar todos los partidos pero sí determinados y de hecho esta temporada cuando se le ha pedido que diera algo de pecho lo ha dado Manolo Sanchis entregando precisamente para Fernando Morientes que viene a recibir siempre acosado por Tomás Olías el Real Madrid que descarga el juego por la banda izquierda ahí juega Perisa Unienovic apoyándose en corto para Valich Valich intenta buscar posición de disparo tiene que abrirse su pierda buena centra el punto de penalti no aparece el rematador y entre Yarni y ahora Paqui parecen alejar el peligro que rondaba el área de los amarillos saque de banda favor del la Unión Deportiva Las Palmas Paqui Francisco Beza jugador del Zaragoza del Tenerife y ahora es puntal importante en la Unión Deportiva Carnavali muy parejo en todo el año se ha notado la ausencia de él cuando estuvo lesionado desde ahí que fueron a buscar a Argentina como suplente y cuando volvió el equipo el equipo volvió otra vez a encontrar la forma que realmente había tenido durante toda la temporada vaya diagonal del propio Paqui se ha tenido que emplear ahí Caranca para evitar que llegaba con verdadero peligro Pablo Lago en esa incursión de la Unión Deportiva Las Palmas una acción espectacular si además yo te decía Javier anteriormente que este chico Zafra que hoy es su debut quizá le falte el que tenga un hombre por detrás más defensivo en este caso Caranca cuidado a la jugada de Pablo Lago está creando peligro en la Unión Deportiva y él saca el esfuerzo si decía eso que por la banda izquierda no tiene un hombre fijo más defensivo por detrás Zafra y eso lo está acusando porque no es un jugador creativo y Caranca aunque posicionalmente va a ocupar esa demarcación si es cierto que él tiende al medio y se crea un espacio ahí que es el que está aprovechando la Unión Deportiva ahí está otra vez Pablo Lago juegan con dos puntas aunque esté un poquito retrasado Tebenet pero son Tebenet y Renaldo los hombres a los que tienen que fijar Iván Campos y Julio César con lo cual el Madrid juega prácticamente sin ningún libre atrás y es cierto García Zafra está teniendo que emplear muchas labores defensivas pero claro lo que dice Martín es cierto García Zafra está trabajando mucho quizás más de lo acostumbrado si es un jugador más ofensivo y que tendría que tener más libertades prácticamente tiene que bajar casi todas las situaciones al lado de Caranca y eso a través de los 90 minutos lo va a sentir siguen cargando los amarillos ahí está Robert Yarni para el brasileño es Renaldo acosado por Iván Campos intenta meter en profundidad para Pablo Lago tiene que revolverse entregar a Sunways apertura a la izquierda para Paqui tiene terreno y espacio para centrar va a encarar a Julio César centra pasado y ha sacado ahí García Zafra otra vez empleándose y mucho en defensa cuidado Tebenet en la frontal de haber recuperado esa pelota para Paqui otra vez Tebenet que intenta el centro tiene encima Jeremy muy forzado pero pegó en las pies de Manolo Francisco y saque de esquina a favor del Unión de Corrión Las Palmas campeón de la segunda división titulo logrado precisamente el domingo con su empate en el Villarreal ante otro equipo el castellonense al que hay que dar la honoridad la bienvenida a la división de honor del fútbol español el equipo entrenado otro incombustible y admirable Francisco García Paquitos bloco Oiler sin problemas el córner toca Morientes viene el átomo en velocidad atención Onionovic dejaba para Morientes por durísimo ahí el toque de Robert Jarli que se ha saludado exclusivamente con varios de los integrantes de la plantilla del Real Madrid es compañero suyos en los últimos años en el equipo Merengue pues no está llevando mucho peligro la Madrid tampoco no, pero ahora ha sido una jugada la verdad que muy bien llevada por Onionovic y la pena es que no ha visto en el otro lado a Valic que entraba solo porque si no la verdad que hubiera sido pues muy propicia para el gol estamos en el minuto 13 de juego de la primera parte en el estadio en su lado de las palmas empate a 0 en el marcador poniendo más la unión deportiva otra vez la jugada de Renaldo le pide a Teronet el balón pasado para Jarni tiene que sacar de cabeza Jeremy vuelve otra vez el cuero para el brasileño a Renaldo enfrente del García Zafra trata de jugar en el 1 a 1 metió la pierna García Zafra desbarató la intención del brasileño y sale jugando el Real Madrid tiene que bajar mucho por dientes demasiado demasiado cuesta mucho remontar el vuelo de esa zona y además Olías o Ramón lo persiguen hasta esa zona pasa que las palmas están jugando de forma inhabitual inusual no juega siempre de esta manera yo creo que más en la parte ofensiva Paqui está haciendo más está soltando mucho más sus medios y bueno está llevando un poco al Madrid a sitios defensivos entonces Morientes obviamente para un poco aportar sus líneas tiene que bajar para poder recibir el balón ahora chutó desde muy lejos 25 metros Elvir Balic y no puso en apuros a Amador porque la pelota iba bastante centradita pero iba potente y con un ligero efecto que sin embargo no han perdido el blocaje de Amador hoy guardameta titulero aunque normalmente es el yugoslavos Sikovic el hombre que defiende el portal de la unión deportiva a las palmas que lo ha defendido fundamentalmente a lo largo de todo el campeonato otra vez a la carga los hombres de Kresic la jugada por la banda derecha y ahora parece que va a ser falta de Fernando Redondo por carga antirregamentaria sobre Pablo Lago y así lo ha cobrado el colegiado falta peligrosa a los dos metros del lateral izquierdo del área de castigo Sandwich va a votar ha cubierto Ramón Olías al remate ahí está el centro templado el segundo para el partido Yarni y ha amarrado Yarni en una jugada de estrategia preciosa de la cola la palma ha trabajado muy bien durante todo el año con la estrategia y han convertido muchos goles que han ganado muchísimos puntos tanto Sarasúa como que ha hecho muchísimos goles Sí, sí ha sido una jugada preciosa que no ha finalizado el gol por desacierto en este caso de Yarni cuando se encontraba solo lo que no se explica muy bien es como el Madrid no ha cubierto esa entrada de atrás Tampoco ha sido el fuerte del Madrid precisamente por eso y el juego aéreo han acusado bastante y yo creo que mira hoy pues ha vuelto a demostrar que es uno de los temas que tienen que mejorar mucho una asignatura pendiente ojo que aclarado más bonito que jugada de estrategia todos al primer palo y recibió solo Yarni en un palo de milagro generalmente no suele fallar tiene una surda magistral o sea que los goles de él han sido preciosos durante toda la temporada es muy difícil que el fallo pero bueno le pone el ojo con el cuero normalmente el croata no suele fallar ni mucho pues fue la mejor oportunidad del partido cuando las manecillas del reloj pasaban por el minuto 16 de juego de la primera parte antena 3 de televisión haciéndoles partícipe de la gran fiesta del fútbol el campeón de Europa en su estreno como titular continental frente al campeón de segunda y nuevo equipo de primera división la Unión Deportiva Las Palmas y un colorido precioso extraordinario en el estadio insular lo se ha llenado a reventar pero las gradas registran una muy buena entrada pero también los precios han sido caritos dicho sea de paso la gente ha protestado mucho por eso lo que pasa es que hubo un cambio radical había que pagar al Madrid había que pagar al Madrid había que pagar había que pagar pero bueno yo creo que la afición lo ha dado por bueno primero porque hacía muchos años que el Real Madrid no comparecía y segundo porque era eso la gran fiesta del fútbol el campeón de Europa frente al campeón de segunda división que sigue crecidito otra vez Pablo Lago por la derecha ahora encarando Iván Campos atención al peligro que viene del centro cerrado bloco un problema por lo mirar Tony grande de momento están tranquilitos pero no acaban de ver que el equipo carbure bien no porque yo creo que el Madrid aparte de lo que comentábamos de la banda izquierda ellos juegan con dos centrales y en este caso Ronaldo es un hombre que viene muy atrás se mete entre las dos líneas y está creando muchos problemas porque viene a recibir y lo que hace es sacar a los centrales y crear ese espacio para que entren otros jugadores de atrás otra vez jugando Tebenet la apertura por la derecha Sarasua que intentaba meter en profundidad se fue demasiado largo saque de banda para el Real Madrid en el lateral zurdo de la defensa Merengue Don Vicente del Bosque clamante campeón de Europa un hallazgo sí señor junto a Tony grande junto a Paco Jiménez también todo el cuadro técnico Miñano y compañía en el banquillo del Real Madrid renovado como ya saben para la próxima temporada y que va a dirigir este partido y poquito más porque cuando acaba de la temporada quiere pasar por el quirófano para arreglarse su maltrecha cadera no es que quiera volver a cuarto si la verdad la verdad es que está el pobre con unos achaques ahí estaba Valic al suelo se fue Elvir Valic un hombre que ha pasado casi casi de la temporada pero que sí ha tenido muy mala suerte con la lesión pero es evidente que se ve que es un jugador de calidad y que lo que necesita ahora mismo es confianza y tiempo yo creo que es un jugador que puede dar buen rendimiento al Madrid pues ahí está la zurda de Valic sobre el punto de penalti intenta controlar pero Nienovic se revolvió Nienovic y sacó un zurdazo vertiginosa su maniobra sin embargo salió fuera cerquita del palo de la portería de Amador pero fuera ahí está el control antes a la sua y se revolvió con la velocidad de los goleadores sí, muy bueno muy bueno sobre todo el giro que es en esas posiciones dificilísimo Amador que va a sacar de puerta pelotazo largo a terreno del Real Madrid donde salta el Tebenet y Caranca en última instancia se va al campo el que retrasa para Bodo Illner pelotazo de Illner Zocopaki Jarni ojo que está pidiendo en el límite del fuera de juego Rinaldo cortó Caranca y el espectáculo a modo de chilena lo puso el brasileño Julio César pero el balón es otra vez para las palmas Ramón disparo seco y duro de Ramón González Espósito el manchego que también jugara varias temporadas en las filas del Atlético de Madrid y en el Real Valladolid obviamente tantas y tantas veces internacionales en las categorías inferiores y después no acabó de cuajar aunque está haciendo una temporada aquí espléndida y va a volver a primera división con todos los honores yo creo que sí yo creo que la temporada ha sido a nivel general muy regular de todos los integrantes del equipo un nivel muy parejo de todos los integrantes un equipo experto el oficio ya tenía que notar y mucho yo creo que ha sido un equipo muy experimentado tenía muy claro lo que querían crecer yo creo que en eso ha sido impresionante ha inculcado a sus jugadores cuál era su sistema qué era lo que querían cómo iban a conseguir el objetivo y de esa manera lo consiguieron siempre lo dijo y se lo vamos a conseguir dos o tres partidos antes de que finalice la liga y fue así y hubo momentos muy difíciles donde la afición prácticamente no creía en el equipo sin embargo se consiguió y yo creo que hoy estoy viendo una unión deportiva totalmente diferente hoy por ejemplo lo que decía Martín se está viendo el trabajo de Renaldo y de Tebenet se está viendo por qué ellos vienen a recibir a la zona media entre líneas pero están aprovechando tanto Yarni como Pablo Lago las bandas están llegando están creando situaciones de gol está llegando Ramón está llegando Virizano es un equipo totalmente diferente yo creo que diferente por todo lo que apuntabas tú y aparte porque yo creo que jugar en segunda división implica muchas otras cosas yo creo que desgraciadamente se juega mucho menos al fútbol los equipos es quizá un poco más de lucha de trabajo de cerrarse atrás y de aprovechar las oportunidades mientras que bueno hoy el Madrid pues le está dando más espacios los dos equipos quieren jugar al fútbol y la unión deportiva la verdad que lo está haciendo muy bien eso y un poco eso y lo que decía demostrar que este equipo puede jugar al fútbol eso era lo que lo que la gente quería ver yo ha habido que sacrificar con harta frecuencia al espectáculo en pos del éxito y cuando hay una oportunidad ante un equipo que deja jugar pues hoy el público del estadio insular está gozando pero de lo lindo si además pero yo creo que lo importante es ser inteligente y saber aclimatarse e intentar hacer el juego que conviene aunque muchas veces no sea el que uno desea o el más vistoso y en este caso yo creo que la prueba está en que ha tardado 12 años en volver pero que ha merecido la pena y que aunque la afición no haya disfrutado por el juego si es cierto que ha tenido su recompensa y yo creo que solo vale todo vuelve por la puerta grande la unión deportiva Las Palmas a una categoría que nunca debía abandonar pero esas cosas suceden en el fútbol y después el tránsito por el purgatorio yo creo que lo anuncié es que es fácil que también pasaron alguna temporada en la segunda abedura y a pesar de ello supieron levantar la cabeza y aquí están es que son muchos años de historia y en el recuerdo de los aficionados al buen fútbol están tantos y tantos nombres hablábamos de Carnevali nuestro comentarista de lujo hoy de aquellos argentinos Brindis y Wolf que vinieron en su día de Morete pero también de una la playa de jugadores soberbios que dio la cantera canaria desde los malogrados Tonono y Guedes hasta Castellanos hasta Germán Débora Los Gilberto en fin un equipo que tuvo un momento antes de que llegara Carnevali un momento de gloria en el fútbol español luchando por el título de liga exactamente en el año 72 yo creo que fue uno de los mejores equipos de la historia de la Unión Deportiva pero bueno esto se armó de esa manera nosotros vinimos tres o cuatro o cinco argentinos pero bueno había en Canaria una cantera impresionante de grandes jugadores y nosotros vinimos a conformar siendo uno más de esa plantilla impresionante que tenían por eso es que se hizo ese gran equipo con esos resultados pues volverá la próxima temporada el poder amarillo al fútbol español porque hoy está demostrando en efecto que aquí hay mucho fútbol y eso insistimos que hay jugadores de categoría como el máximo goleador Eloy como Sequeiros o Josico jugadores de lujo que no han podido actuar en este partido bien que lo sienten bien que lo sienten comentaba Marcos Sequeiros que él le había hecho una ilusión bárbara pero es que fue máximo goleador con el Atlético de Madrid Atlético Madrileño que vino aquí a Las Palmas como refuerzo importante y que ha contribuido también al ascenso del equipo amarillo a la división de hora del fútbol español se está recreando un poco la Unión Deportiva de Las Palmas y el Real Madrid lo está viendo pasar sí bueno pero porque el Madrid ahora mismo está aguantando atrás está cerrado y la Unión Deportiva pues lo que está haciendo bien es tener tranquilidad e intentar mover el balón de un sitio a otro para abrir espacios pero bueno el Madrid también exceptuando en alguna ocasión yo creo que está haciendo también un partido bueno quizá le falta llegada sobre todo por banda izquierda como decimos tiene más dificultades pero bueno yo creo que poco a poco el partido se va a ir equilibrando ahí estaba aguantándola bien reteniendo y desoxigenando en este caso concreto esa zona porque oxígeno faltaba sí al Real Madrid para tratar de trenzar para jugar era García Zafra el chaval decimos el madrileño de la cantera que en el bosque situado en el equipo titular Morientes intentaba tener ahí y el adorno para el público que naturalmente muestra su alegría y su contento por ver al equipo insular dominándole al Real Madrid ahí está Sandwish otra vez está pidiendo en profundidad la pelota Olías que lástima se le quedó ahí cortada atrás Olías se disculpa con Iván Campos sale el emperador Fernando Redondo haciendo alarde de su control de balón sirviendo la izquierda para Valic recostado en la banda izquierda encarando a Quesada busca Valic disparo ahora se le fue desviado con su extraordinaria potencia pero desviado el lanzamiento al jugador Bosnia del Real Madrid 25 minutos de juego de la primera parte la gran fiesta del fútbol que Antena 3 está viviendo en el estadio insular de Las Palmas enfrentando al campeón de la segunda división la Ude la Unión Deportiva los amarillos al poder y el su amante campeón de Europa que ha tenido bien hacer su estreno en tal condición aquí en el estadio insular donde insistimos no jugaba desde el año 87 que ya ha llovido juega de nuevo el equipo de Kresic casi siempre por el costado derecho casi siempre va por la banda derecha bueno pero ahora García Sostra se quedó un poquito más sobre la banda izquierda y un poco más retrasada ¿no? está marcando un poco más está cubriendo un poco más ese sector está obligando le está obligando a meterse atrás yo por supuesto mi labor no es la de en temas técnicos o tácticos de entrenador pero si es cierto yo recomponería un poco la línea defensiva yo metería posiblemente atrás a Valorio Sanchis y obligaría más a ocupar esa zona fija a Caranca para darle más libertad en este caso a Zafra ojo al pelotazo el que puede salir beneficiado Rinaldo entre brasileños estaba la disputa y Julio César fue el que se anticipó aunque vuelve otra vez el valor a los pies como poseído por un imán está casi siempre en los pies de los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas Jaime Quesada intentando jugar sirviendo para Sanchis acosado por Sanchis tapado por Sanchis intenta buscar en corte el disparo de Sanchis por encima del travesario pero poniendo una vez más en apuros ahí estábamos viendo el duelo entre Julio César Santos y Renaldo López en esa pelota dividida y el disparo postrero de Sanchis está disparando mucho y con verdadera intención la Unión Deportiva Las Palmas aunque también es verdad que Inler todavía no ha tenido que emplearse excesivamente pero le están le están lloviendo balones sobre la portería a excepción de la jugada de estrategia de Yarni la única jugada con peligro de gol hasta el momento además fueron aproximaciones hay un dominio de las palmas está aprovechando bien su banda derecha pero no ha creado tampoco demasiado peligro de gol Jeremy Jeremy entró en falta Ramón se disculpa el jugador Camerunés que parece que tiene una oferta del Fenerbahce turco para volver y aquí en el Real Madrid vendería sin duda porque digamos que no es un jugador que respondió a la enorme expectativa que alrededor de su fichaje quiso crear John Benjamintosa cuidado al lío que se ha hecho Iván Campo y Bodo Hitler la pelota que viene para Pablo Lago abandonó su marco Hitler para evitar el desaguisado y ahora García Zafra que en efecto se está empleando casi como un lateral zurdo ha tenido que sacar la pelota en colaboración con Fernando Ronaldo a la gol de Jeremi como hacía Nienovic dos jugadores que no sé si pueden tener aquí alguna oportunidad pero cuyo destino o cuyo futuro parece lejos del Real Madrid hombre en principio así parece todo va a depender yo creo de las posibilidades de equipos que pueda haber y que pueda interesar tanto el jugador como al club ahí está jugando el balón deportivo bueno el balón para la TV ahora sí ahora sí disparó otra vez fuera disparó elevado lo había bajado con el pecho se lo había puesto para empalar para empalmarla y sin embargo lo que suele pasar se llenó de portería un espacio que le está costando trabajo al Real Madrid entre Sanchis y Redondo y la línea de 4 hay un espacio ahí muy bien aprovechado en estos momentos por Tebenet y Rinaldo y bueno le trae complicaciones al Real Madrid en esta situación si era una situación de gol porque le quedó muy bien el balón para pegarle anotamos en el 16 aquel remate fallido de Jarni en el 29 la maravillosa oportunidad de la que ha gozado Luis García Tebenet el sevillano tenía el punto de mira ligeramente elevado y su disparo casi a placer de volea salió por encima ahora el Real Madrid jugando por mediación de Fernando Redondo muy solo y además se quedó en fuera de juego Elvir Balic protesta porque en efecto dudoso era bueno más que dudoso pero no era no era fuera del juego no era fuera del juego lo de Balic pero en fin con sus auxiliares de línea es complicado tiene derecho a equivocarse todo el derecho del mundo naturalmente que sí jugando sandwich este hombre que ya se ha fincado británico que vino del Everton muy bien aparte es un es un jugador muy querido por la decisión muy querido es un jugador que lo da todos los partidos se entrega al máximo le pone carácter lleva al equipo y bueno lo que está haciendo un poco en este partido un hombre muy querido por la decisión y muy importante en el equipo ahora el pelotazo diagonal larguísima de Ramón sin muchas posibilidades para Pablo Lago y en última instancia ha tenido que ser el de siempre García Zerrampo yo creo que el Madrid ya le ha situado definitivamente de lateral claro tiene los tres centrales para que un hombre pueda oficiar de libre que está sin igual al campo mientras Caranca y Julio César fijan las marcas sobre Renaldo y Tebenet y claro García Zerrampo yo vuelvo a repetir yo creo que me debería retornar esa línea y meter 5 atrás que además es lo que le ha venido bien al Madrid bueno prácticamente está jugando así pero claro está criticándole al Chico sí está vendido ya prácticamente delante claro claro pero dándole poca posibilidad a él bueno pues ahí está otra vez la lucha deportiva centro pasado Renaldo que no llegó a cabecear porque ahí estuvo atento Iván Campo y también Fernando Rodondo para sacar la pelota conducido hasta el mediocampo sobre Morientes siempre bajando a recibir siempre acosado ahora por Olías ahora por Yarni y ahora por Novi dirá Fernando Morientes porque claro el hombre está recibiendo también de lo lindo de espaldas cuando intenta controlar la pelota no le dejan con un juego correcto de verdad también no hay palos pero no hace falta pero si ve uno es otro exacto vienen machacaditas a Fernando Morientes me imagino que no estará pasando su mejor momento porque ha reconocido sentirse decepcionado como muchos porque la verdad que Fernando Morientes pareció un hombre que tenía su sitio obligado en la selección española porque ha hecho una buena temporada porque bueno estaban los pronósticos pero aquí el seleccionador es Camacho si Camacho ha decidido que hay que llevar un centrocampista en este caso Gerard o a un lateral Michel Salgado para estar con Velasco sus poderosas razones tendrá que a Camacho también le gusta Morientes por supuesto por supuesto yo creo que es muy difícil la decisión que ha tenido que tomarlo yo creo que España además en este en este momento se ha juntado con una serie de jugadores en posiciones concretas donde hay muy buenos podríamos hablar de Kiko Morientes Urtay Alfonso Raúl etcétera etcétera y es imposible que vayan todos y si es cierto que él tiene que ver y yo lo veo lógico intentar llevar un par de jugadores por puesto porque es fundamental y bueno en ese sentido se ha quedado afuera pero es una lástima la verdad no hay sitio no hay sitio para todos no se puede hacer otra forma Morientes ha aceptado su condición y evidentemente se ha mostrado decepcionado pero de su boca no ha salido ninguna queja en un detalle que le honra porque en principio yo creo que lo primero que hay que tener siempre a Carnaval y el respeto por los compañeros a los que se llaman por supuesto pero aparte muy a pesar del jugador y de las decepciones yo creo que es importante para España que queden jugadores de la calidad de Morientes fuera de una selección porque eso es un lujo que quiere decir que hay muchos y buenos jugadores lamentablemente bueno le toca a los que no se pasa siempre no se puede lo que tiene a todos vamos hablando en este momento del delantero posiblemente más pretendido en el calcio italiano en la marcha de la Cristieta de la Roma de la Fiorentina la Roma ya lo hizo en su momento se habla incluso ahora del Milan y de 4.000 hasta de 5.000 millones de pesetas que podrían sobrevolar una tentadora oferta para el fiel seguro que de Moriente daba por descartado que él iba a la selección esto es lo que a lo mejor le ha volido más ha habido una pequeña fricción pero a modo de chanza y broma entre Aitor Caranca y Robert Yarni vamos a ver que hay falta a favor de la Unión Deportiva y ahí está ante Benetti Yarni dispuestos a pegarla parece más de un derecho pero en fin Yarni es capaz de golpear de forma invencible el derecho dispara que venía que lucía en palomita Bodoilner yo creo que tenía ganas de lucir pero venía bien para lucirse muy flojita exacto la pegó bien colocada pero floja son esas que nosotros decimos ojalá que vengan 20 Daniel Alberto Carneval si Carlos ha perdido las palmas y Sosimos a Román el preparador físico pues ha puesto ya a calentar algunos hombres posiblemente para que vea entrada en la segunda parte el banquillo tienen banquillo tienen y de sobra porque ahí hay una bueno 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 8, 9 o 10 jugadores de banquillo entró un equipo nuevo y va a entrar un equipo nuevo porque claro si se trata de dar un homenaje a los a los flamantes campeones de la segunda división pues naturalmente tiene que tiene que recibir la homenaje a todos y cada uno de los hombres que el próximo viernes creo que le van a hacer Carlos Domínguez la ofrenda a la Virgen del Pino ¿no? la patrona si una ofrenda que ya era hora ya era hora han tenido que esperar muchos años pero en fin ahí está jugando Sandwich minuto 35 de juego la fiesta del fútbol en el estadio insular de las palmas de Gran Canaria la unión deportiva de nuevo en primera división el Real Madrid flamante campeón de Europa no se mueve el marcador empate a cero pero estamos viendo detalles preciosos de juego más diría yo de la unión deportiva de las palmas que del Real Madrid que no acaba de salir ni de llevar peligro la portería de Amador si Paco dos minutos Sousa Sousa otro chaval de la cantera un malagueño que juega ahí de interior en el puesto en el puesto de Orenovic interior o de extremo porque llámenlo ustedes como quieran es un jugador de lateral de campo pero ya hemos perdido incluso la terminología de antaño ¿verdad Daniel? se han cambiado muchísimo jugador de banda interior carrileros interiores a los que juegan en banda le llaman interiores había que inventar ¿interiores de qué? sí carrileros carrileros suena mal pues nada que lo llamen como quieran va a haber cambio por fin ¿no? Paco Suárez pues ahí ha entrado Sousa para jugar en la posición perdónenme que lo diga de extremo derecho más arriba más abajo falso extremo puntanato extremo derecho pegado a la banda o lateral largo vamos a ver vamos a ver de qué juega porque además es una oportunidad maravillosa para ver a este chaval que tiene clase y a quien del bosque quiere dar también una oportunidad en este encuentro mientras tanto el que sigue poniendo casi todo sobre el terreno de la Unión Deportiva Las Palmas en ocasiones también en el espectáculo pero ojo que el Real Madrid es siempre un peligro constante cuando se trata de jugar ahí al contraataque precisamente el pelotazo de Valich lo busca Sousa ahí donde jugaban los extremos antes pegaditos a Madrid de Pogre buscando la línea de fondo entregó para Jeremy Jeremy tiene que abrir hacia atrás para Fernando Redondo el Madrid busca circulación de balón para encontrar la oportunidad de disparo y por lo menos sacó una falta lo que pasa lo que pasa es que es muy difícil que el Madrid sorprenda porque la Unión Deportiva se cierra bien atrás baja bastante rápido la gente y hemos visto en esta anterior jugada había 5 o 6 jugadores de la Unión Deportiva por 2 o 3 del Real Madrid bueno pues es una posición pinta y parada para el Virgo Valich casi perpendicular al palo izquierdo está un poquito lejos está lejos está lejos pero precisamente por la potencia de Valich capaces de sorprendernos está redondo también muy cerca del balón yo creo que Valich se la ha pedido ahí está el pelotazo bueno con todos el punto de vida le han dado hoy ha pegado muy fuerte pero sin mucha precisión ¿sí Paco? Carlos ha sucedido una una circunstancia notable puesto que el cuarto árbitro ha mandado a sentar a los jugadores de la Unión Deportiva de las Palmas porque según la norma solo pueden calentar 3 claro y eran un pelotón exactamente eran un pelotón de jugadores allí que estaban pidiendo de banda de color amarillo la banda del ataque de la Unión Deportiva de las Palmas y la confusión podía ser notable juega Ramón para Sandwich él llegó a la pelota se anticipó Julio César balón para Redondo el Madrid parece despertar en los últimos instantes jugando con García Zafra Bolich aquí de banda a favor del Real Madrid que noche más espléndida y maravillosa hace en el Estadio Insular de las Palmas que tierra esta con razón que Ernebolli se queda aquí noche de caray sí la verdad el clima es espectacular muy bueno la gente también buenísimo la verdad que es un lugar maravilloso para vivir juega atrás el Real Madrid Sanchis Iván Campos para Caranca pelotazo de Caranca porta Sarasua el Durangués y el balón para Sandwich jugando Renaldo acosado por Sanchis falta a favor de la Unión Deportiva Las Palmas 40 minutos de juego de la primera parte no se ha movido el marcador de Purito Milagro en el Estadio Insular Unión Deportiva Las Palmas 0 Real Madrid 0 la gran fiesta del fútbol el homenaje al recién ascendido Unión Deportiva Las Palmas y también al Real Madrid en su primera comparecencia como campeón de Europa en las pantallas de Antena 3 Televisión jugando Sandwich a la derecha otra vez para Quesada terminando un corto con Pablo Lago Pablo Lago casi todo el juego ofensivo de la Unión Deportiva Las Palmas ojo al cabezado gol 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 Renaldo acertó a conectar de cabeza en una posición imperosímil pero de las que acreditan a los grandes cabeceadores y agarró espectacularmente el centro de Pablo Lago a media altura para pillar por sorpresa a Bodo Hilder como se giró como se anticipó a Iván Campo haciendo inútil la estirada del sorprendido guardameta alemán que gran cabezazo muy bien muy bien aparte el centro vino muy bien y lo que decíamos antes el pobre chico tuvo que estaba en la banda con dos jugadores de Las Palmas no sabía un poco qué hacer lo demás jugador del Real Madrid mirando y bueno lo que pasó un poco a través de todo el primer tiempo vino el gol desde esa posición vino ese centro de rosca desde la derecha de Pablo Lago y anticipándose al primer palo en posición difícil la tocó espléndida de cabeza el brasileño Renaldo para adelantar a la Unión Deportiva Las Palmas en el marcador pues sí la verdad que ha sido un gol sí perdona un Renaldo que dedicó el gol a su técnico a Sergio Cresi a Sergio Cresi si no decía que el gol ha sido muy bonito y que cabeceó muy bien yo creo que ha hecho justicia además sí posiblemente sí porque bueno todo el peso del partido las oportunidades aunque no han sido muy claras pero sí las ha tenido siempre la Unión Deportiva y yo creo que meritoriamente ahora Valich que ha estado a punto también de sorprender en su disparo a Amador y yo creo ahí está precisamente la dedicatoria de Renaldo abrazado por Jarni señalando con su dedo índice al banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas a Sergio Cresic que ha conseguido sí llevamos 42 minutos de juego y no han sacado todavía al árbitro ni una tarjeta yo creo que ibas a destacar también aparte de ese detalle que es naturalmente maravilloso para el fútbol y para el espectáculo ojalá que todo fuera así y vas a destacar hablando de Cresic que la Unión Deportiva Las Palmas creo rectifícame Carlos Domínguez ha tenido 20 entrenadores antes de conseguir el acceso a Primera División sí señor 20 entrenadores más de 100 jugadores y ha tenido que ser esta plantilla y este técnico el que ha llevado al equipo a la Primera División ya era ahora eso sí la aficiola de siempre eso sí inasequible al desaliente esperando con paciencia ansiosa y ahora festejando a gritos de olé el juego que está desplegando la Unión Deportiva Las Palmas él está ganando por 1 a 0 al Real Madrid desde el minuto 41 y que sigue a la carga de más otra vez a Luis el centro pasado no hay rematador dejó Jeremy que salió en la pelota por arriba de fondo y a ver decíamos si esto supone una reacción también del Real Madrid y se va en busca de igualar la contienda sí lo que pasa es que como está el partido lo veo difícil porque lo capitaba yo antes yo creo que el Madrid para sorprender a la Unión Deportiva le va a resultar muy complicado porque mete mucha gente atrás y le cuesta mucho trabajo además el juego normalmente es muy lento no tiene esa facilidad para salir con rapidez y yo creo que le va a resultar difícil la cosa que cambia es la segunda parte esto lo que suele hacer es socios para la Unión Deportiva de España llegar al primer partido ya como primer divisionario le ganan al campeón de Europa y de la gente todo pero lo que pasa es que este campo no hace más más de los socios 17.000 no 19.000 19.000 20.000 sí lo creo que está está por ahí son 17.000 los socios sí más o menos ahora dentro de poquito hay campo nuevo bueno lo están haciendo va a demorar un tiempo va a demorar un tiempo yo calculo que hasta dos años fácil sí fácil y quizás un poco más y mientras tanto bueno habrá que hacer algo aquí dentro del estadio en su campo como para para adaptarse a la primera división ahí está jugando la Unión Deportiva a las palmas se proclamaron campeones el domingo pasado empatando en Villarreal y la semana previa ganándole al Elche aquí habían conseguido matemáticamente el ascenso a primera división dos jornadas antes de la conclusión del campeonato que termina recuerden el próximo domingo la Unión Deportiva juega aquí con el Levante pero está en juego el ascenso estamos Cusuras Extremadura Salamanca en fin peleando por la tercera plaza por ser el equipo que acompañe a los amarillos idéntica vestimenta por cierto de la Unión Deportiva a las palmas y del Villarreal la próxima temporada en primera división 45 un minuto Javier lo que va a añadir el colegiado en esta primera parte cuando Vicente del Bosque está constantemente intentando rectificar la posición del joven García Zafra aunque es un partido amistoso y da por finalizada la temporada aquí en Real Madrid puesto que hoy mismo en esta tarde se ha decidido no viajar definitivamente a México como te decía Vicente del Bosque aunque es un partido amistoso no le gusta tampoco perder y sobre todo la imagen que está dando su equipo en los últimos minutos pues claro que no le gusta perder naturalmente y yo creo que el Real Madrid va a sacar la casta ahora no tiene posiblemente la motivación de la Unión Deportiva a las palmas pero tiene la obligación como campeón de Europa y un equipo que viene aquí en estrella de intentar evitar conseguir la victoria evitar la derrota por lo menos ante la Unión Deportiva a las palmas ahí está Morientes intentaba Morientes profundizar no pudo ser volvió a cortar sin mayores problemas para la zaga amarilla recuperaba Redondo logró falta al colegiado muy difícil entrar por el medio sobre todo teniendo 6-7 jugadores como hablábamos anteriormente es prácticamente imposible 46 minutos va a pitar en cualquier momento final final de la primera parte el gol de Renaldo que le vale a la Unión Deportiva a las palmas en unos minutos volvemos coincidiendo con el comienzo de la segunda parte de este encuentro homenaje al fútbol homenaje a la Unión Deportiva a las palmas y al clamante campeón de Europa el Real Madrid será aquí desde el insular seguiremos 41 de juego de la primera parte había tenido numerosas oportunidades la Unión Deportiva a las palmas y conseguían hacer las patentes en el marcador al rematar Renaldo anticipándose a Iván Campo el servicio de Pablo Lago en una de las innumerables oportunidades que los hombres de Sergio Kresic han tenido en esta primera parte oportunidades varias como ese disparo de Tebenet que sale ajustadísimo a la cepa del poste derecho de la portería defendida por Bodo Illner alguna también del Real Madrid ese disparo de Elvir Balic seco y duro que detiene en dos tiempos el guardameta Amador cuesta jugada de estrategia para festas de la Unión Deportiva a las palmas en el centro de San Luis el aclarado espectacular de todo el equipo y Robert Jarni el croata que fuera jugador del Real Madrid que falla solo ante la portería también para el Real Madrid esta oportunidad de Perisa Orienovic revolviéndose rapidísimo en un palmo de terreno su disparo salió muy cerquita de la portería de Amador pero en verdad que en el transcurso de esta primera parte fueron más las oportunidades logradas por la Unión Deportiva a las palmas Tebenet especialmente disparó mucho y duro sobre la portería de Bodo Illner y las acciones se sucedieron hasta ese minuto 41 en que llegaba como decimos el tanto de Renaldo un tanto que hacía justicia esa es la verdad a lo que habíamos visto en el transcurso de la primera parte la Unión Deportiva forzó mucho la máquina sobre todo en las acciones por la banda derecha con Pablo Lago extraordinariamente participativo y en esa acción Renaldo se anticipaba a Iván Campo cabeceaba espléndidamente a la red del portal Madridista y Renaldo que le dedicaba en tanto al técnico que ha conseguido el ascenso para la Unión Deportiva Las Palmas Sergio Kresic 12 años después se ha hecho realidad el sueño de la afición de la Unión Deportiva Las Palmas que está festejando en este partido de homenaje en una noche maravillosa a la Unión Deportiva por su ascenso y al Real Madrid en su condición de flamante campeón de Europa título conquistado por segunda vez en tan solo tres años en París y ante el Valencia Club de Fútbol en unos instantes va a dar comienzo ya la segunda parte de este encuentro el campeón de segunda la Unión Deportiva Las Palmas y al flamante campeón de Europa el Real Madrid al término de los 45 minutos iniciales ya lo saben Unión Deportiva Las Palmas uno Real Madrid cero el tanto logrado acaba de disparar Jarly de forma envenenada sobre la portería de Bodo Illner el tanto logrado decíamos por Rinaldo en el minuto 41 de juego de una primera parte en la que la Unión Deportiva creó más oportunidades de gol que el Real Madrid en este caso sobre la portería de Bodo Illner ha habido como hora de presumir numerosos cambios y apenas sin tiempo vamos a tratar de poner en orden nuestras anotaciones cambios en la Unión Deportiva Las Palmas Carlos Domínguez 3 Clotet que sale en lugar de Pac y Alex que deja su puesto a Quesada y Molina que juega en lugar de Pablo Lago Clotet Alex y Molina los cambios en las filas de la Unión Deportiva Las Palmas en el Real Madrid Paco Soled también ha habido algún cambio no siguen los mismos que han finalizado los primeros 45 minutos pues 3 cambios en las filas de la Unión Deportiva Las Palmas recordemos que en las filas del Real Madrid hubo un cambio en las postrimerías de la primera mitad se retiró ligeramente tocado Perisa Onienovic y entró en su lugar el jugador de la cantera el malagueño Sousa así que ahí está en juego el Real Madrid por mediación de Garazía Zafra que parecía haber sido objeto de falta por parte de Ramón el colegiado del encuentro dice que continúa el juego y el juego continúa por mediación de Tebered sirviendo para San Luis este atrás a Sarasua y el guardameta Pador le va a poner el balón en juego para Ramón que ahora se ubica como lateral derecho Alex es el hombre que viene a ocupar también de marcación en banda en sustitución de Pablo Lago se mantienen arriba Renaldo y Tebenet y ahí está jugando la Unión Deportiva de las Palmas con mediación de Renaldo para San Luis San Luis con el balón en centro de derecho atención al remate fuera se ha ido por los pelos el remate implacable en el centro de San Luis se quedó otra vez absolutamente parado a la cobertura del Real Madrid la defensa del Real Madrid y la oportunidad preciosa porque el remate salió rozando el palo de la portería defendida por Godo Illner una oportunidad magnífica para los hombres de la Unión Deportiva de las Palmas que a lo que se ve comienza en la segunda parte también aprestando el acelerador una bonita jugada una bonita jugada sorprendido al centro de San Luis con la derecha muy bien San Luis con la derecha aparte introduciendo en el área y fíjate que Jaime Molina fue el encabeceo que estaba jugando como pivot derecho apareció por izquierda totalmente solo y cabeceando por poquito fuera si le pillaron la espalda en este caso yo creo que a Jereby y a punto estuvo de ser el segundo ha cortado ahora Fernando Redondo balón para el Real Madrid Elvir Balic intenta jugar en profundidad para Sousa y ahí fuera de juego el Lini al menos levantó la bandera en la acción del jugador Balazitano no era el que estaba fuera de juego era Morientes no intervenía Morientes en la jugada sino un poco en la trayectoria del balón pero en fin se preparan más cambios a la Junta Deportiva está hablando Sergio Cresic ya con Orlando Socorro y Jorge concretamente pues más cambios a los tres que ha efectuado Cresic en la segunda parte me imagino que pretenderá dar entrada prácticamente a todos los hombres de la Unión Deportiva ahí está jugando Fernando Redondo con su característico acompañamiento de pelota pisando el cuero entregando la izquierda para García Zafra acosado pero apoyado también ahora por Fernando Redondo sale bien Redondo del agobio entregando para García Zafra este sobre Balic atención a Sanchis que intenta picar en profundidad intentaba llegar Sousa al final el balón Sousa se aprovecha esa situación yo creo que Cloté le cuesta mucho más trabajo con la posición que a Paki Paki está mucho más acostumbrado a cerrar a cubrir a Olías o a Zafra Zafra a Cloté le cuesta más trabajo y llevan dos veces que Sousa aprovecha esa situación pues ahí está el córner que va a votar el Virvalic la pelota muy pasada no encuentra rematador y ha cobrado falta en ataque del Real Madrid el colegiado señor Pérez Pérez de las Palmas vamos a ver si cambia la decoración si si que también el gallego Pirri se une a este grupo de jugadores que van a saltar al campo David Pirri jugarán todos al final ahí está Alex para Renaldo Renaldo con Molina Jaime Molina el pelotazo largo a la izquierda para Jarni ha cortado Jeremi y sale jugando Julio César entregando para Manolo Sanchis cortó sin mayores agobios la faga de la Unión Deportiva Las Palmas donde juega Olías Ramón y Alex controlando la pelota tampoco agobia mucho el Madrid tampoco presiona demasiado no no porque bueno yo creo que el cansancio se hace notar a estas alturas de temporada entre el calor que puede hacer en el terreno de juego y y el cansancio como digo pues pues bueno el Madrid espera en su campo y luego empieza a presionar ahí el disparo de Clotet que lo atajó sin mayores problemas Bodo Hitler y el balón para el Real Madrid Morientes abriendo a la derecha aprovechando la incorporación de Jeremi que no se ha prodigado mucho en el ataque Jeremi para Morientes intenta controlar con el pecho y ha sido capaz ahí en la frontal protesta porientes y le recrimina al público la protesta no solamente el público Javier también en el banquillo madridista mientras Toni Grandi se reía vigente de bosque ahí está repetida la acción en la que bueno no parece la verdad que Olías acabe de barrer del todo deja ahí un poquito el pie y la marca ahí van los cambios de la Unión Deportiva al principio va a salir Reynaldo será Orlando el que ocupe su lugar Reynaldo Orlando por Reynaldo ahí está ese es el primero Jeremi también va a dejar su puesto entrará Socorro Tevené su lugar será ocupado posiblemente por por Pirri en este caso y Jorge que deja que ocupa el lugar de Vinny Sandwich el inglés Vinny Sandwich que a su vez deja la banda de Capitán a Orlando Jorge que entra por Sandwich y en fin ya hace un papelón aquí de cambios que ya han perdido hasta la cuesta pero en fin iremos poniéndonos en orden poco a poco es lo que hablábamos el descartes un equipo nuevo un equipo nuevo pues vamos a ver qué cara es la que ofrece ahora la Unión Deportiva Las Palmas y si el Real Madrid es capaz de remontar ese marcador adverso desde el minuto 41 en que Reynaldo Reynaldo el jugador que fuera del Deportivo de la Coruña fichado ya en su día por la Unión Deportiva Las Palmas acertó a materializar 1 a 0 a favor del flamante campeón de la segunda división del fútbol español ya nuevo primer divisionario 8 minutos de juego de la segunda parte de la gran fiesta del fútbol en Antena 3 televisión en homenaje a la Unión Deportiva Las Palmas y al flamante campeón de Europa atención a la Morientes que buscaba y una pelota dividida y la Unión Deportiva Las Palmas que salva sin mayores agobios la situación ha cortado Julio César el envío de Julio César para Morientes ahí fuera de juego ahí fuera de juego de Morientes y balón de nuevo para la Unión Deportiva Las Palmas que juega por mediación de Molina de Jaime Molina de Molina otra vez Julio César especialmente activo en los últimos minutos el central brasileño del Real Madrid Balic para Jeremi jugando Julio César el balón para Morientes falta falta a favor del Real Madrid pretendía sacar rápidamente Morientes para Sousa pero ha esperado que venga el gran capital Manolo Sanchis para entregar a García Zafra ahora ya convertido de verdad en exterior zurdo ha centrado Zafra sacó la zaga viene el balón sin embargo otra vez para Sanchis Sanchis que intenta jugar con Fernando Redondo Morientes que intentaba revolverse no pudo salvar a Sarasúa y sale al contraataque del Unión Deportiva Las Palmas el pelotazo de Alex para que intente jugar Orlando está pidiendo socorro falta falta fuera del área pero falta Clara sobre Orlando que ha cobrado Pérez Pérez la falta de Aitor Caranca y ha sido una peda la jugada porque si se da cuenta se quedaba en el segundo palo solo otro compañero socorro pues ahí está socorro precisamente otro fino interior zurdo de la Unión Deportiva Las Palmas Olías está también presto por si hay un toque en corto es golpe franco directo sobre la portería de Ilner y en fin hay que meterle mucha rosca ahí pero allá va socorro con esa intención al primer palo estrelló la pelota en la barrera en Fernando Redondo vuelve la pelota de nuevo a socorro jugando en corto para Olías Olías que va a ensayar desde lejos fuera desviado desviado el lanzamiento de Olías saque de puerta por lo tanto para el Real Madrid Odo Hilder siempre bajo los palos la repetición del lanzamiento desviado de Olías ante el acoso de Manolo Sanchís y el banquillo del Real Madrid Paco Suárez que de momento sigue sin moverse ¿no? aquí no se mueve absolutamente nadie ese cambio que reseñamos en la primera parte obligado por Obrard y realmente yo creo que a lo largo de los minutos que quedan aproximadamente unos 35 van a tener también oportunidades estos jóvenes hay que recordar Javier como decíamos apuntábamos anteriormente que hoy cierra la temporada el actual campeón de Europa atención en efecto ahora la jugada se va a saldar con saque de puerta saque de puerta estimó el coleccion había programado una gira del Real Madrid por México y esa gira parece que definitivamente se anula porque el Real Madrid no tiene demasiados efectivos y además el cansancio notable de una plantilla cargadísima de encuentros es un verdadero disparate la suma de encuentros a lo largo de un calendario asfixiante para cualquier equipo máxime cuando están todas las competiciones allá se ha colado Jeremy por la banda el centro excesivamente cerrado directamente fuera lo acaba de carburar en ataque al Real Madrid Rafa no ya digo que le cuesta mucho trabajo aunque en el medio campo pues Redondo está manejando mejor que en el primer tiempo Balik también pero le cuesta sobre todo crear las ocasiones claras pero bueno en principio está un poquito más animado el Madrid en esta segunda parte y es posible que pueda tener más oportunidades vemos lo que va ocurriendo 12 minutos de la segunda parte sigue ganando la Unión Deportiva Las Palmas por 1 a 0 el tanto de Rinaldo en el minuto 41 y está jugando Socorro ha cortado ahí el Real Madrid buscaba Morientes el pelotazo largo de Sousa hay falta sobre el canterano del Real Madrid que se dispone a sacar Balik por lo menos el Real Madrid se le está viendo carneval y más motivación como más ganas en este segundo tiempo sí yo creo que está intentando mucho más está dando un poquito más de velocidad está dando un poquito más de velocidad al juego y bueno está intentando está llegando un poco más lo que pasa que bueno Las Palmas ha cambiado sus jugadores tiene gente refresco y de contragolpe está jugando con mucha velocidad y rapidez Balik que se ha ido más al centro dejando ahora el costado izquierdo para ese hombre para García Zafra Conrado García Zafra el hombre que ha puesto del bosque en la alineación titular que centra cerrado desde la banda izquierda con ventaja para Amador Alex además decir que en la primera parte comentábamos que Pablo Lago estaba subiendo muchísimo y estaba haciendo que en este caso Zafra tuviera que ocupar más la demarcación del lateral izquierdo le forzaba más y en esta segunda parte estamos viendo que al no tener ese hombre de tanto recorrido como era Pablo Lago está teniendo más posibilidad de ir arriba y eso está beneficiando también que en este caso y perjudicando en este caso a la unión deportiva que tiene más dificultad para entrar por la banda derecha ahí está jugando David Ferry para Orlando arriba se cruzó Julio César sale suelto la pelota sin embargo sale suelto el balón para Orlando el disparo durísimo de Jorge que ha atajado Bodo Illner y el balón para el Real Madrid que busca el contraataque por el lado izquierdo Balic tres hombres encima sin demasiado apoyo levantado un centro precioso al que no llegó Morientes Ciclotec y el balón de nuevo para la unión esta imagen ha sido palpable seis o siete jugadores contra en este caso Balic que solamente tenía la opción de meter el centro a Morientes decíamos que Las Palmas se está poniendo por la ilusión toda la ilusión del mundo una entrega encomiable mientras que el Real Madrid tiene que oponer la obligación de su condición de flamante del prestigio del prestigio pero es lo que estamos hablando el Real Madrid cuando sale rápido mediante un pelotazo le cuesta trabajo a la gente del medio llegar a acompañar esa jugada como Orlando que se ha movido muy bien ante Iván Campo puede marcar Orlando fuera no están acertando con el marco pero ahora el movimiento de Orlando para salvar el acoso de Iván Campo y para perfilarse ante la portería de Hitler ahí está el quiebro de Orlando y su zapatazo durísimo pero desviado del marco del guardameta alemán ya ha manifestado también su firme propósito de continuar porque tiene contrato en vigor en el Real Madrid donde por lo menos sobre un portero porque con la incorporación de César y la confirmación de Iker Casillas está claro que Bodoilner o Bizarri al menos uno de ellos si no los dos ya veremos no continuará la próxima temporada en el Real Madrid que mueve banca Paco Suárez se mueve se mueve el banquillo todavía no se conoce el nombre de los dos jugadores que van a abandonar el terreno de juego pero si antes era Sousa el joven de la cantera que tenía la oportunidad ahora van a saltar al terreno de juego dentro de breves instantes tanto Fernando como Villa dos canteranos a los que Vicente del Bosque le tiene como se suele decir echado el ojo desde hace bastante tiempo la ciudad deportiva ahí está otra vez Orlando salvando a Sanchis intentaba servir la llegada desde atrás de Socorro se le fue ligeramente la pelota pues esos dos hombres del Real Madrid ya han tenido sus oportunidades en el caso de Fernando esta temporada esta misma temporada le concedió oportunidad de jugar como titular además Vicente del Bosque y en el de Villa pues es una noticia agradable la vuelta de un chaval que también fue convocado en su momento quiero recordar que por John Tosak y que después ha sufrido el hombre una serie de lesiones que le han tenido mucho, mucho tiempo en el dique seco es un jugador con una proyección notable Villa Julio César y Sergio cree sí que no se conforma con el resultado porque está mandando a sus hombres a presionarlos sobre todo en la calle quiere más porque también el Real Madrid ha adelantado sus posiciones el Madrid quiere igualar la contienda cuidado esa pelota suelta en el área Morientes que se ve solo ha pitado previamente falta de Sousa el auxiliar levantó la bandera indicando que creo que sí que hubo carga antirrelamentaria saltó al bulto un poquito Sousa cargando ahí a Clotet y antes de que disparase Morientes ya había decretado la acción antirrelamentaria el guardame el fue de línea el auxiliar del colegiado del encuentro la falta ahora es de Jorge sobre Fernando Rodondo 17 minutos de juego de la segunda parte sigue ganando la Unión Deportiva Las Palmas por 1 a 0 al Real Madrid en esta gran fiesta del fútbol que se está viviendo también de forma emotiva en el graderío del estadio insular y hay ya los cambios ya se ha producido el primero abandonó el terreno de juego Ilner ha pasado a ocupar los tres palos de la portería de Real Madrid Bizarri también en estos momentos tanto Manolo Sánchez el capitán como Fernando Morientes abandonan el terreno de juego entrando en su sustitución Villa y el mencionado anteriormente Fernando pues el hermano Bizarri vuelve a los palos del Real Madrid y Villa y Fernando otros dos chavales de la cantera sustituyendo a Sanchís y a Fernando Morientes Madrid prácticamente ha agotado todos los cambios solo quedan César y Epipié César el central el fornido espectacular físico portentoso este hombre de la cantera que también ha tenido ya alguna oportunidad en algún partido amistoso con Vicente del Bosque en la presente temporada mientras tanto juega la Unión Deportiva por mediación de Alex el balón largo para Ramón González Espósito cortó ahí Carán casi un pequeño lío recuperaba Ramón viene el balón para Alex va a levantar el centro al primer palo entró con todo Orlando no acertó a cabecear de lleno el servicio de Alex y desperdició una buena oportunidad de gol aunque hubo un tanto forzado eso es la verdad Redondo en el medio círculo del Real Madrid jugando para García Zafra aguantó ahí bien escondió la pelota y fue objeto de falta ahí estamos viendo la repetición de la jugada anterior el centro desde la derecha de Alex y el remate puede asimilar a la del primer gol muy parecido con lo que ahí tocó lo justo Renaldo y aquí no acertó a conectar bien la cabeza Orlando lo que pasa que viene precedida de una pérdida de balón en una zona del campo en este caso de Marques de Caranca pues absurda y tonta porque ahí es donde no se puede permitir un defensa lo que tiene que hacer es despejar el balón se confiere el exceso a Hitor Caranca en efecto está jugando pues muy relajado un tanto de cara a la galería también cuando hay alguna oportunidad o opción u opción pero sin llegar a profundizar en exceso al menos en esta segunda parte ha adelantado notablemente sus líneas y está dominando más al menos el control del esférico sí está jugando un poquito más también para la expectativa yo creo que ha adelantado está tomando mucho más el balón es otro juego por lo menos el partido es más entretenido y más divertido ahí jugaba Fernando el balón para Valic ha cortado Lías Valic aguanta recupera el esférico lo sirve para García Zafra intentaba jugar ahí Villa el balón para Redondo en la frontal del área otra vez Villa terminó perdiendo acosado entre una nube de jugadores amarillos era muy difícil maniobrar ahí el Real Madrid está intentando penetrar ahora por un terreno casi imposible mientras que la Unión Deportiva encuentra más terreno lógico para salir al contraataque ahí estamos jugando Socorro David Pirri intenta ganar en la acción en el uno contra uno a Julio César sí, sí tiene mucha velocidad tiene mucha velocidad y un físico muy notable este jugador brasileño yo creo que ha sido un buen acierto lo ha terminado de sí, además sobre todo por su juventud es un hombre muy joven tiene cosas muy buenas y bueno en algunas ocasiones pues comete errores pero que creo que son subsanables y que es un jugador interesante yo creo que la parte de atrás ha mejorado mucho en el último tramo de la liga vamos de esta temporada y eso ha hecho que el Madrid tenga muchísima confianza cuidado ahora Alex ha arrancado en posición válida va a centrar desde la línea de fondo y muy bien y muy templadito y ahora fue Jeremy el que se anticipó inicialmente pero cuidado al centro de Socorro y ahí se ha visto obligado a hacer un escorzo inverosímil en el aire el guardameta argentino Albano Bizarri hombre de la selección argentina pero que claro ahora lo va a tener difícil jugar después de no haberlo hecho con el Real Madrid muy difícil yo creo que bueno le tocó entrar no tuvo suerte creo que entró en un mal momento el Real Madrid no le salieron bien las cosas y bueno y eso le ha costado el hecho de no jugar ahora pero yo lo considero un buen portero un portero que tiene condiciones y tiene futuro yo creo que tendría que esperar la oportunidad nuevamente sí porque es un caso en el que hay coincidencia en general aquí la verdad es que en el Real Madrid casi nadie no nos vamos a engañar está contento del rendimiento de Bizarri a muestras de de bastante inseguridad o de no poder a lo mejor con la presión de un equipo de estas características pero en Argentina todo el mundo opina que es un gran guardameta exactamente yo opino lo mismo y te vuelvo a repetir creo que le ha tocado entrar en un momento del Real Madrid muy difícil y bueno de lo mejor esa presión no la supo superar y además luego tuvo acciones puntuales ¿no? muy concretas que le han marcado y desgraciadamente te marcan y sí, sí, sí y aunque sea como tú dices buen jugador que estoy convencido que puede serlo pues ahora mismo es muy difícil sin dar la vuelta a eso y sobre todo sin tener la oportunidad y esa confianza de jugar ¿no? es que soportar la presión del Bernabéu es muy difícil ¿eh? yo siempre lo he dicho yo creo que aparte de tú lo has dicho y tú lo sabes mejor que nadie bueno yo y muchos otros pero vamos yo creo que aparte de ser un buen jugador y tener condiciones para jugar en primera división para jugar en Real Madrid o en un gran equipo hay que tener sobre todo personalidad y saber aguantar la presión ¿no? y eso quizás sea lo más difícil por eso digo eso también se gana con los años claro es lo que pasa fíjate a Casillas le toca jugar en un momento también muy difícil del Real Madrid con un chico tan joven y bueno y sin embargo las cosas le han salido bien con su temperamento con su con su categoría y ahí está ¿no? ahí está la Unión Deportiva Las Palmas festejando por todo lo alto qué fiesta tan extraordinaria estamos viviendo en el Estadio Insular qué colorido qué entrega total y absoluta del público a estos jugadores que han conseguido por afín luego de 12 años de interminable espera de volver al equipo a la categoría en la que brilló con luz propia durante muchos años de un fútbol verdaderamente espectacular porque Las Palmas además de hacer grandes temporadas fue siempre el paradigma y el ejemplo de una escuela muy peculiar la del fútbol canario con futbolistas de clase con futbolistas espectáculos yo creo que ha sido típico siempre se habló de la escuela del fútbol canario y creo que ha sido representativa de la isla bueno mediante todos sus años en primera división yo creo que han salido magníficos futbolistas que bueno que toda la afición recuerda y que se había perdido y se ha perdido un poco yo creo que este ascenso a primera división va a dar tranquilidad quizás al club para poder volver a trabajar un poco con toda lo que es su cantera y que vuelvan a aparecer esos jugadores digo que en una isla no podía faltarla sola y que se ha quedado en el estadio insular esto es una fiesta esto es una fiesta impresionante amigos es una fiesta maravillosa la que estamos viviendo en el estadio insular porque el público tenía muchas ganas de festejarlo y Máxime cuando lo está haciendo frente al flamante campeón de Europa frente a un Real Madrid tal que se está imponiendo por 1 a 0 estamos en el minuto 25 de juego de la segunda parte y juega la Unión Deportiva socorro intentaba hacerse ahí un autopase con un túnel viene Clotet Olías acosado por Villa Olías otro hombre con notable experiencia ya después de muchos años en el Betis ha sido también un baluarte notabilísimo en la cobertura de los amarillos en su paso y acceso a la gloria del fútbol español bueno, bueno, bueno que fiesta Clotet mira impasible es el hombre que ha conseguido el acceso y que hoy mismo lo decíamos antes ha renovado su compromiso para continuar un año más en el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas jugando Alex Ramón Ramón con socorro intenta sacar la cobertura al Madrid para dejar en fuera del juego a Orlando ha recuperado Orlando el balón juega Jorge apertura a la izquierda para David Pirri quedado Jorge tendido en el terreno de juego el centro en tifia de David Pirri hay que echar esa pelota fuera de banda Julio César intenta hacerlo se para Alex porque en efecto ahí hubo falta es Orlando el que está en ese lado en un partido que se está jugando con bastante orden Iván Campo el que le hizo la falta Javier una dura entrada se la está recriminando un sector del público porque el partido como decimos es un partido guante blanco donde por supuesto la deportividad está presidiendo todas y cada una de las acciones no hubo ningún tipo de problema en todo el partido lo pasa en esa jugada Orlando venía de espalda tocó el balón muy rápido para Socorro y Iván Campo que venía con velocidad lo alcanzó a tocar abajo pero bueno son situaciones le barrió ahí Iván Campo sí le barrió sí porque hasta el momento no ha habido nada partido limpio lo que pasa es que ahora empieza este problema es decir 1 a 0 la gente está disfrutando con el espectáculo y empieza por ahí el toquecito de más el jugador que por ahí se fastidia porque viene un toque de más y a lo mejor se hacen estas pequeñas cosas que tampoco empañan al espectáculo pues nada el espectáculo es impresionante señores en el graderío del estadio insular es un jolgorio y una algarabía incontenible la que tienen los 12.000 espectadores aproximadamente que se han dado cita cuidado ya la acción de Valich intentaba rematar desde la frontal del área no pudo sacar su poderoso disparo el jugador bosvio del Real Madrid y ahora se le ha ido la pelota en última instancia a Alex saque de banda a favor del equipo de Vicente del Bosque concretamente decía que hace unos minutos vieron el resultado del público y hay concretamente unos 13.000 espectadores en el estadio insular correcto y qué espectadores y qué afición y qué bullicio y qué entrega incondicionada unos colores es normal es como decíamos antes la gran fiesta del fútbol la que se ha montado eligiendo además como rival al campeón de Europa el Real Madrid en su despedida ya en la presente temporada porque insistimos no va a jugar la gira que inicialmente tenía contratada por tierras mexicanas Redondo jugando con Villa para Caranca ha cortado rápidamente ahí en la acción Jaime Molina pelotazo para Álex corre la banda derecha viene Orlando solo fuera de juego y parecía que era fuera de juego en la acción del centro delantero del equipo insular y de todas maneras el balón era para para Socorro Orlando se había llevado muy bien las marcas y era para para el segundo palo para Socorro el balón y la cobertura del Real Madrid Caranca Iván Campo gana las iras de cierto sector del público juega Julio César para Redondo Redondo a la izquierda para García Zafra el centro pasado bueno perfecta la salida también de Amador flocando ahí abajo que era difícil evitando el bote evitando en resumidas cuentas una situación de peligro en ese templadito centro de Rosca a cargo de García Zafra un García Zafra Javier que le quedan breves instantes en el terreno de juego porque los dos únicos hombres que todavía quedaban junto con Vicente del Bosque Pitier y César van a tomar el puesto de Julio César y de García Zafra por lo tanto con estos dos cambios todo el banquillo del Real Madrid ha dispuesto de su oportunidad pues ahí van a salir en efecto los dos últimos hombres que quedaban al lado de Tony Grandin y Vicente del Bosque cuidado ahora es el lanzamiento larguísimo de Ramón que quería sorprender a Bizarri había mucha distancia y tampoco fue un golpeo de balón espectacular Ramón que comenzó la primera parte que ha jugado toda la primera parte en la posición de medio centro de canalizador del juego desde atrás y ahora está jugando la demarcación de la lateral derecha Iván Campo Julio César entregando para Villa muy tapado ahí Balic en apoyo intenta jugar con Jeremy evita al camerunés que la pelota salga de banda otra vez el balón para Balic le devuelve bien en profundidad el centro de Jeremy no hay rematador iban todos al primer palo y la pelota salió vivita al lateral no ya le saca corta redondo redondo para Villa Villa intenta revolverse ahí antes Arasúa Balic habilita otra vez a Jeremy ahora al centro de Jeremy puede encontrar más rematadores pero encontró antes a Clotet para desviar la pelota al córner si buena la jugada ahora no la pena fue que no entrara del segundo palo que hubo un buen centro de Jeremy ahí están el presidente del gobierno deportivo de las palmas el alcalde de las palmas de Gran Canaria el vicepresidente Leandro Crespo del Real Madrid en el palco presidencial del estadio insular va a sacar de esquina del Bilbares en el momento que se producen esos cambios se marchan García Zafra y Julio César tenía que ser no está muy convencido no e Iván Campos que podía ser reclamado para evitar el pequeño follón le están llamando ya le están llamando el propio colegiado que le invita a que abandone el terreno de fuego y impresionante por otra parte la planta espectacular la planta física que tiene este hombre que acaba de entrar con el número 32 en su espalda César es un jugador altísimo creo que anda por el 1,95 en largos y además con una planta de Hollywood me recuerda al correr un poco a Adolfo Aldana si verdad si me recuerda al gaditán Adolfo Aldana al que tenemos siempre en el recuerdo tipo entrañable de verdad pues ahí ha entrado Epitie también este jugador de color negro que es catalán 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 Nación Cataluña atención a la acción de la Unión Deportiva Las Palmas por mediación de Orlando jugando con Jaime Molina Jorge David Pirri enfrente Jeremy el intento de penetración a cargo de David Pirri jugador que vino también del Deportivo de La Coruña y recreándose ahí en el fútbol en la Unión Deportiva Las Palmas Clotet David Pirri la entrada de César en falta el árbitro el árbitro quiere estar tan encima de la jugada que hay veces que incluso estorba ya ha habido un par de jugadas en el que estaba en el medio para el hombre de segunda división es desde luego un lujo estar pitando aquí al campeón de Europa nada menos desde luego bueno pues vamos a ver esa falta a favor de la Unión Deportiva Las Palmas el Real Madrid ha tenido su amago de oportunidades ninguna demasiado clara pero ha estado dominando en la segunda parte sin conseguir materializar ese dominio territorial de control del esférico y Las Palmas sin embargo está saliendo siempre peligro al contraataque remate ahora Bizarri que salva el gol de Olías Olías acaba de marcar para la Unión Deportiva Las Palmas el segundo gol después de que hubiera hecho lo difícil Bizarri al remate creo que fue de Ramón picado abajo dificilísimo metió la mano en un escorzo espléndido Bizarri pero dejó la pelota allí justo para que Tomás Olías casi a puerta vacía y cierra el segundo tanto ahí estamos viendo el centro de Jaime Molina el remate claro y franco de Ramón el desvío de Bizarri y el posterior remate a puerta vacía de Olías que le da en el minuto 34 el segundo tanto a la Unión Deportiva Las Palmas para que contarles el espectáculo que reina en estos momentos en el graderío del Estadio Insular la Unión Deportiva Las Palmas le está ganando por 2 a 0 al Real Madrid con muchas ausencias es verdad pero el Real Madrid y esto lo está celebrando el público sin recato alguno en su jolgorio y en su júbilo y Las Palmas quiere más Gernebali crecida claro bueno es una motivación especial la gente está muy motivada hacía 12 años que tenía esto guardado te imaginas todo lo que tiene para soltar y ganarle al campeón de Europa 2 a 0 es una agravía general y bueno y el equipo se va a motivar muchísimo más por supuesto ahí habíamos visto la primera intervención de Pitie y el control ya de la Unión Deportiva Las Palmas porque el Madrid parece bajar un tanto la guardia mientras que los hombres de Kresic se recrean en el contacto con el balón y en el regalo a esa incondicional la hinchada que quiere más jugando Jorge aproximándose a la frontal del área trataba de apoyarse en Orlando viene desde atrás Socorro con David Pirri Socorro que aguanta la pelota entre dos rivales entre Jeremy e Iván Campo le busca el gambeteo Iván Campo se va por la línea de fondo y tuvo que acudir en auxilio César para patear al graderío ahí tenemos el segundo gol de la Unión Deportiva Las Palmas logrado por Olías en el minuto 34 y que parece sentenciar el partido cuidado a Jorge disparo durísimo pegó en el cuerpo de Aitor Caranca y se va la pelota a córner ahora ya ha crecido la Unión Deportiva Las Palmas sí con este segundo gol la verdad es que se han venido arriba y están haciendo méritos para otro gol pues ahora ahora lo está pasando mal el Real Madrid una cosa es perder y otra cosa es que te humille ahí va a sacar de esquina el equipo canario ahí tienes cuatro hombres al remate recibiendo a David Pirri el centro muy forzado muy cerrado directamente fuera tiene que sacar de puerta el Real Madrid de todos modos en el segundo gol le pilla la espalda otra vez a la defensa y remata remata básicamente solo sí, muy pasivo muy tranquilo porque fíjate que le remata le gana la espalda y después sobre el despeje de Bizarro y vuelve otra vez Solía a tener la posibilidad de rematar absolutamente solo jugaba Villa para el redondo moviéndose ahí Epitié entre dos contrarios sale Epitié se apoya en corto en Villa atención que ahí puede disparar Villa disparo durísimo a corner desvió Amador ahora sí la pegó de lleno Villa y puso en serios apuros al guardameta unionista hay que ver el partido que está haciendo Amador y eso que lleva el número 3 en la espalda hay el corner que vota vale y está errado intentaba buscar el remate de Pitié viene la pelota para el redondo está aguantando también durante todo el partido todos los hombres que lleva con infinidad de encuentros cargadísimo calendario a lo largo de toda la temporada de los héroes de la octava para mayor gloria del fútbol español que veremos ojalá se haga patente también en la Eurocopa la Revali porque presumimos de mucho nivel pero ahora ya digamos que la Revalida está ahí en en Bélgica y en Holanda bueno yo creo que España de una vez por todas tiene que tiene que dar la cara en eso yo creo que este es un momento oportunísimo para realmente para revalidar todo lo que es el fútbol de España yo creo que ha conseguido una serie de jugadores importantísimos y tiene un muy buen nivel en la selección vamos a ver esta falta que va a votar el Real Madrid al paso por el minuto 39 ya de juego de la segunda parte Fernando Redondo pasado segundo palo intentaba llegar César al final es Turner otra vez a favor del Real Madrid y ahora Cloté decíamos que y ahora Sergio Cresi ya ha levantado lo que está pidiendo es un sitio más concentración en la defensa quiere ganar Cresi como es normal aparte Cresi es un hombre que las cosas se la toma muy en serio lo hizo a través de toda la liga y bueno como lo dijo en principio interesa ganar y jugar serio y él para eso es muy serio demasiado serio pero no te creas tiene sus momentos de alegría lo que pasa que bueno el hombre mientras está durante la liga y con los partidos yo creo que impone seriedad ahora cuando se suelta es un hombre también alegre y se necesita hacer bromas con los jugadores y una cosa muy importante Javier todos los festejos de los jugadores después del partido han sido siempre con el entrenador lo han levantado en anda no han llevado quiere decir que ha sabido mantener muy bien el vestuario que eso es muy importante para la consecución del logro que obtuvieron no se consigue un éxito tan importante como el ascenso a primera un objetivo dificilísimo porque la segunda es un paso y un tránsito por un purgatorio repleto de adversidades al que no se adecuan fácilmente ni se adaptan los equipos y hablamos pensando precisamente lo que les puede ocurrir al Atlético de Madrid al Betis y al Sevilla la próxima temporada es una categoría realmente complicada y no se sube tan fácil y Las Palmas ha tenido que esperar 12 años para volver a jugar en primero y con suerte que lo consiguió este año porque el año que viene hubiese sido muchísimo más difícil con equipos como el Atlético de Madrid Sevilla Betis Tenerife en segunda hubiese sido mucho más difícil jugando el Real Madrid agotado ya en los últimos minutos de esta gran fiesta del fútbol en el estadio insular de Las Palmas Epicie moviéndose ahí con decisión va a chutar desde lejos el rechace que favorece a Villa Villa que se revuelve muy bien muy oportuno y muy atento Ramón la acción de Villa y el balón es de nuevo para la Unión Deportiva Las Palmas falta de Fernando Redondo está combativo lo pelea todo Redondo señor colegiado señor colegiado no le ha puesto ahí punto honor que no mala intención ni violencia ni nada por el estilo Redondo no en absoluto yo creo que definitivamente quiero terminar el partido sin sacar tarjeta no pero tampoco hay motivos para ello excepto la jugada de Iván Campos que podría haber sido en un partido normal de una tarjeta y punto y nada más ha sido la única patada que había en el partido por así decirlo Olías el autor del segundo tanto entre los solés del público aguantando la posesión del esférico en la zona de la cobertura amarilla intentan ahora el contraataque otra vez por mediación del activísimo Orlando se tuvo que cruzar César para retrasar a Bizarri y el balón que le cae en el costado izquierdo a Sousa jugando con Redondo ingresando en terreno de la Unión Deportiva Las Palmas el paso en profundidad de Fernando para Epitier se mueve bien este chaval ahí arriba si la verdad que tiene es fuerte rápido tiene buenas cosas tiene maneras que se diría por lo menos ojo a la balón de oro para Socorro Socorro que encara Iván Campos intenta la vaselina no le salió la verdad no le salió la vaselina se enoja Alex porque venía a la derecha solo para el tercero venía solito Alex reclamando el pase de Socorro pero claro vio Socorro la oportunidad de ponerle ya la guinda las dos orejas hacia el rabo el partido lo permite y quiso y quiso regalarle a la parroquia un gol de sombrero redondo con Epitier ahí como diría Futre le dieron valor y devolvió la sandía sí la pared la esperaba redondo pero le salió mal le salió un poquito largo a Epitier la devolución bueno pues está prácticamente sentenciado esto estamos ya en el minuto 43 ya todos los cambios hechos ya no sé si todos los goles marcados los dos que campean en el marcador logrados por Reynaldo de formidable cabezazo en el minuto 41 y por Olías en el 34 de la continuación los dos goles que le van a valer la victoria a la Unión Deportiva Las Palmas que todavía quiere más en esa acción que ha cortado de momento Caranca el disparo de Socorro con la pierna derecha que no era la suya la mejor al menos salió desviado y un Real Madrid que bueno pues ha venido a hacer su papel no está el equipo tan cargado de partidos y después de los festejos y de las celebraciones de la octava en la mejor condición para venir aquí a oponer una gran resistencia pero ha contribuido por lo menos a darle espectáculo brillo ilustre a una jornada emotiva y que quedará siempre en el recuerdo y en la historia de la Unión Deportiva Las Palmas que no se enfrentaba al Real Madrid desde hace 12 años aquí vino Martín Vázquez con la quinta del buitre para ganar 0-2 en la temporada en la que terminaría perdiendo la categoría después de muchos años el equipo amarillo y aparte que aquí hay muchos aficionados que habrán venido realmente a ver el Real Madrid también muchos aficionados del Real Madrid y Barcelona que son los dos equipos así más representativos muchísimos seguidores del Real Madrid naturalmente que le han asaltado autógrafos a Martín Vázquez entre otras cosas no han parado de firmar autógrafos no hombre tampoco es para tanto bastantes bombas escuchamos con los goles del Real Madrid con el Valencia a Rafa que le decían que por qué no vuelve porque no hubiera hecho una mano a la Unión Deportiva de las Palmas en primera pero Rafa dice que ya no que ya le va mejor esto del micrófono que se encuentre más tranquilo que hay que viajar menos menos concentraciones cada cosa en su momento etcétera yo creo que tú todavía podías dar un poquito de fútbol pero al fin ahí está jugando Fernando Rodondo dos minutos para el final del partido dos minutos de propina para el festejo para esta fiesta del fútbol del estadio insular de las Palmas yo creo que todo el mundo se alegra sin excepción del ascenso de la Unión Deportiva de las Palmas porque le trae un sabor especial al campeonato de Liga cuidado a Orlando que se ha resbalado cuando trataba de encarar ahí a Iván Campo y el público se ponía en pie esperando el tercero pero claro el público quiere más Valic el Madrid que quiere salvar también su honra haciendo algún tanto pero la verdad es que le está costando a Dios ayuda porque la Unión Deportiva de las Palmas no se deja cegar por la ambición no descompone nunca la figura mantiene siempre las líneas ahí bien ubicadas en el terreno de juego y el Madrid no ha encontrado facilidad alguna en esta segunda parte 46 un minutito más de propina nos queda para ponerle punto final no voy a decirlo la temporada porque insisto nos queda todavía la última jornada en segunda división el próximo domingo y un equipo por ascender y una pelea bárbara entre tres cualificados aspirantes para el ascenso pero por lo demás y fuera del campeonato lo que nos queda por encima de todo es esa gran cita que comienza el próximo 10 de junio y que es la Eurocopa de naciones en la que España aspira con fundamento a conseguir algo sonoro y sonado porque no llevamos nada más que desde el 64 gozando del gol de Marcelino ¿verdad? a la Unión Soviética y de eso sí que ha llovido ojalá ojalá que así sea yo creo que que España la verdad que yo creo que tiene muchas posibilidades de lograrlo pues acaba el partido señores acaba la gran fiesta del fútbol el homenaje al equipo campeón de segunda división nuevo primer divisionario la Unión Deportiva Las Palmas frente al campeón de Europa el equipo que consiguió la octava el más laureado del continente el más laureado del mundo el Real Madrid que cayó derrotado por 2 a 0 tal vez lo de menos es el espectáculo nos quedamos lo de menos sea el resultado nos quedamos con el espectáculo nos quedamos con esta lección maravillosa del público y de los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas nos quedamos también con los comentarios de dos hombres ilustres del balompié Daniel Alberto Carnevali y Rafael Martín Vázquez de cuya sabiduría gozamos durante estas dos horas de retransmisión y a todos ustedes amigos telespectadores también gracias por haber participado de alguna manera en la gran fiesta de homenaje a la Unión Deportiva Las Palmas desde el Estadio Insular esto es todo saludos y muy buenas noches yuta a la Unión Deportiva